También hubo reclamos del sector enrolado en la hotelería y la gastronomía del país. Acá se nos hizo llegar la inquietud por parte de la gente de FEGRA o de la GAI o de las cámaras de turismo para ver cómo se recupera la actividad turística que es la última que se cree que se va a recuperar. Y bueno, se logró que se mantengan las ayudas del Estado para pagar sueldos hasta fin de año. Pero el senador nacional por misiones del Frente Renovador de la Concordia Social, Maurice Closs, ex gobernador de nuestra provincia, un hombre que de turismo sabe muchísimo, presentó un proyecto de recuperación de la industria turística que tuvo dictamen favorable en la Comisión de Turismo en el Senado de la Nación. Recordamos, Closs también es vicepresidente primero del Senado de la Nación, un hombre con mucho peso ahora político. Bueno, ahora tendrá que bajar a recinto, tratar este tema, después pasar por diputados y emitirlo o enviarlo al Poder Ejecutivo para que lo ponga en práctica. El proyecto es muy interesante porque no solamente contempla que todas estas ayudas que actualmente el Estado Nacional le está dando al sector privado se mantengan, sino que suma otras de promoción y algunos bonos para tratar de recuperar en un corto plazo esta economía que le da mucho trabajo a la gente. Está en línea el senador Maurice Closs, a quien saludamos. Maurice, Nicolás y Mario, te saludan. ¿Cómo te va? Buen día. Un gusto estar en diálogo con vos. Buen día. Gracias por llamarme y un saludo a la audiencia de Iguazú, que bueno, uno extraña no poder andar seguido por allá, pero ya seguramente volverán tiempos mejores. Pero, ¿tu residencia ahora es en Misiones o estás un poco en Buenos Aires y un poco aquí? No, no, no. Yo a Buenos Aires cuando voy, salgo el día de la sesión a las 4 o 5 de la mañana, depende si la sesión arranca a las 14 o a las 15 horas. Llego, me acredito, no tengo contacto absolutamente con nadie, estoy en el recinto el tiempo que me toca o hablar o tener que estar en el estrado presidiendo la sesión. Duermo un rato y a las 4 o 5 de la mañana pego la vuelta para acá. En este momento estoy esperando que se cumplan 5 o 6 días para hacerme el análisis porque, de hecho, si uno se hace el análisis, cuando vuelve es imposible que quede positivo si estuviera contagiado porque mi presencia en Buenos Aires es muy breve y muy inmediata. Y aparte, si no tenés contacto con nadie, evidentemente las posibilidades de contagio son menores. Está estableciendo este proyecto que recibió dictamen favorable en la comisión y que ahora va a tener que bajar en recinto, ¿va a ser en la próxima sesión del Senado de la Nación que va a bajar? Y nosotros esperamos que sí. La verdad que se ha trabajado mucho y durante mucho tiempo para lograr este proyecto de consenso, que es la suma de muchos proyectos. Hay muchas cosas que las había planteado yo en distintos proyectos, otros senadores que han trabajado mucho. Se incorpora lo planteado por el Poder Ejecutivo, por el ministro Lamens, del plan este del bono de la preventa. Se incorpora un capítulo para reprogramar los viajes que han sido cancelados y esperamos que con mucho consenso baje al recinto la semana que viene, cuando creo que también irá a bajar la moratoria. Así que sin duda alguna esperemos que sea algo que baje al recinto. Este proyecto también contempla un reclamo del sector empresarial que era trasladar o diferir el pago de impuestos para el año que viene, cuando la actividad ya esté recuperada. Este proyecto lo que de alguna manera recoge la cantidad de reuniones y charlas que tuvimos en este tiempo de Zoom con tantos actores del sector del turismo, escuchando, conociendo, aprendiendo. Y la verdad que es un proyecto que tiene para mí dos esquemas claramente definidos. Es que no se habla de ley de emergencia. ¿Por qué no se habla de ley de emergencia? Porque la ley de emergencia ya está declarada. Estamos en medio de una emergencia económica declarada en diciembre del año pasado y una sanitaria declarada en marzo. Entonces, dentro de una ley de emergencia, de un Estado que ya está declarado en emergencia, se plantean dos cosas con el turismo. El sostenimiento, Mario, y la reactivación. No podés reactivar lo que primero lo sostenés. Es decir, si el día que vuelvan los turistas a Iguazú están todos los restaurantes fundidos, todos los hoteles cerrados, todos los prestadores de servicios turísticos en la lona, no se va a poder reactivar. Entonces, tiene claramente dos partes. La primera es sostener, que deciden el mientras tanto de la crisis y la segunda, con una muy fuerte presencia del Estado, con recursos del Estado, incentivar la demanda del turismo interno para el día después. Es decir, cuando la pandemia empiece a formar parte de la historia. Ese es el esquema. Primero sostener y luego reactivar. Claro. Yo sé que vos sos senador de la Nación y tenés que defender los intereses de toda la República. Desde aquí, desde Misiones, a los que pasan en el sur, pero obviamente uno tiene su conservacióncito y tiene que defender su región y su provincia. ¿Cómo ves a la recuperación de Iguazú, más allá de que en el hot sale Iguazú lideró las ventas de pasajes aéreos y no sé qué consultas o interconsultas tendrás con el sector privado de la provincia, que creo que está vendiendo bien anticipadamente y bueno, que se esperan una buena recuperación o una pronta recuperación de nuestra actividad en este sector por tratarse de un atractivo turístico de naturaleza? Analizar Iguazú es analizar una realidad mucho más compleja porque no solamente hay un turismo, sino que es un turismo que tiene una fuerte participación del componente internacional. Es decir, para que el turismo vuelva a su esplendor tienen que venir de todo el mundo, para lo cual no depende solamente de lo que decida Argentina, sino dependerá de si las aerolíneas de los diversos países vienen a Argentina y con qué restricciones o no. Y por sobre todas las cosas, Mario, vos y yo conocemos, hay un turismo de frontera que moviliza muchísimo, muchísimo todo lo que tiene que ver la actividad de Iguazú. Todas esas piezas se van a tener que acomodar en un tiempo prudencial para que se vuelva al esplendor. La preventa, que es el programa del ministro Lámez, ha tenido muy buenos resultados y seguramente va a tener muy buenos resultados si uno mira el tema del hot sale de días pasados. Ahora, ¿cuándo eso se va a hacer efectivo? Nadie sabe. A ver, en todo caso, alguien comprará un pasaje de avión. ¿Qué ingreso genera para Puerto Iguazú que alguna de las aerolíneas venda un avión? Y que alguna agencia venda un hotel que todavía no se sabe cuál es, tampoco genera ningún ingreso. El bife de chorizo o el zurubí que se va a consumir en la calle Córdoba o allá por las Cinco Bocas, se va a consumir y se va a mover el día que el turista esté efectivamente transitando las calles de Puerto Iguazú o del Calafate o de Cafayate para poner lugares eminentemente turísticos. Entonces, si bien yo creo que es bueno aprovechar este tiempo con el esquema este de preventas y todas estas cosas, está claro que eso no va a traer recursos ni va a sostener el empleo en las ciudades, especialmente las eminentemente turísticas. ¿Vos crees que en septiembre volvemos con el vuelo de cabotaje de acuerdo al grado de información que tenés? Mirá, si tuviera esa información o ese conocimiento, no lo tengo ni quiero arriesgarme. Fíjate que fui aquello que en todos estos meses nunca hablé de protocolos ni de nada porque siempre dije que es muy difícil anticiparse y ver qué va a pasar. Yo aspiro a que el turismo vuelva en normalidad o con una nueva normalidad muy parecida a la anterior porque si va a una actividad de llenar de restricciones para funcionar no es sustentable en el tiempo, por lo menos así lo veo yo. Las economías de escala y la productividad son fundamentales. Y en eso el gobierno de Misiones está trabajando bien inteligentemente en esto de promover el turismo interno estos días porque de alguna manera funciona como una práctica y la verdad que uno empieza a ver ese movimiento que va ganando una nueva normalidad. Ahora todos sabemos que si vos querés poner en marcha a Iguazú no alcanza con el turismo de Misiones ni siquiera alcanza con el turismo de toda la Argentina. Necesitamos volver a la normalidad de un mundo entero consumiendo el principal destino del turismo internacional de la República Argentina. Sí, pero es como decís vos, ¿no? Te cambia el ánimo, ya si abrimos nos vamos entrenando de cómo funciona la cosa y aparte quienes tienen que volver al trabajo me imagino que le levanta un poquito el ánimo de decir, bueno, la cosa no está perdida le empezamos a poner el pecho a la bala, ¿no? Por eso en el proyecto que planteamos nosotros lo que decimos es que no vaya a ser que porque vos empieces a vender algo tu facturación empiece a correr y la FIP te diga ahora no te ayudo más porque ya facturaste algo. Claro. Por eso quedan muy claros los límites de facturación. Por eso está pensado el proyecto para que la nueva normalidad empiece paso a paso. Pero insisto, acá hay que ayudar con el ATP. El ATP debe quedar claro que debe llegar hasta dos salarios mínimos vital y móvil que es lo que está ahí en el proyecto para que no exista el tope que existió en la ejecución de uno de los ATP. Las contribuciones patronales no se pueden seguir devengando. Hay que establecer políticas de crédito que es la que se han establecido. Hay un artículo planteado por el senador Caserio que es un artículo que concretamente prevé el financiamiento a los municipios turísticos. Se entiende. No solamente a la actividad turística. Él vive en Villa Carlos Paz. Entonces, que a lo largo de las políticas los municipios también tengan una mirada específica porque también el municipio tiene problemas de recaudación y tantas otras cosas. Y en definitiva, el día que el turismo se ponga en marcha son los que van a tener que poner en marcha todos los servicios públicos. Se ha pensado bastante bien y luego todo lo que tiene que ver con los incentivos, ¿no es cierto? Con el bono este que yo recién le decía de la preventa planteada por LAMENS. Nosotros planteamos un bono que tiene que ver con una suerte de... Parecido vio a la ayuda escolar ese que se acredita todos los meses de fines de febrero o marzo. Bueno, pero en este caso se va a acreditar en todas las cuentas un monto que va a definir el Estado. No sé si lo hará por familia, no sé si lo hará por persona, para que esa plata pueda salir de la cuenta del beneficiario toda vez que va a acreditar a la CBU de algún prestador turístico, ¿no es cierto? Es decir, tengo un crédito, ponle 5.000 pesos, bueno, que vaya a pagar o un pasaje o la consumición en un restaurante o en algún hotel de algún lugar del país. Claro, que ese dinero no se use para comprar pintura o para ir a comprar una puerta para arreglar tu casa. En la ayuda escolar todos sabemos que no hay un control de eso, pero todos sabemos que las familias en el mes de febrero, marzo, gran parte de sus recursos van a parar a la mochila de los hijos a preparar las cosas para que los hijos vayan a la escuela. Bueno, en este caso hay que buscar que la afectación del recurso sea bien específica, entonces que la salida de la cuenta, que todo el mundo tiene una cuenta, ya sea porque recibe un sueldo, ya sea porque recibe la UH, ya sea porque recibe el IFE, bueno, esa plata que va a ir a esa cuenta, especialmente para que sea un cliente universal, solamente pueda salir si va acreditada a una cuenta de algún prestador turístico. Mauricio, ya conseguiste el despacho de comisión, ahora desde tu posición privilegiada, me imagino que vas privilegiada en el aspecto de que sos vicepresidente primero del Senado de la Nación, es empezar a hablar con todos los senadores porque ahora todos los senadores tienen que votar, no solo una comisión y que esto se haga prontamente como para que se pueda remitir a diputados y así también seguir trabajando y haciendo el lobby político para que esto salga rápido, ¿no? Exactamente, a ver, esto costó mucho llegar hasta donde se ha llegado, ahora tiene que bajar al recinto, yo creo que eso no va a haber ningún inconveniente, luego diputados que también están trabajando con un proyecto pero en diputados pasó una cosa de que hubo un proyecto y hubo otro proyecto entonces hay dos dictámenes dando vuelta y básicamente los dos dictámenes abordaban el problema desde ópticas parecidas pero con enfoques distintos, lo que nosotros intentamos de hacer es fusionar en un dictamen las tres cosas, es decir, la parte del sostenimiento que yo digo, la parte de la recuperación planteada por el Ministerio de Turismo de la Nación y la parte de recuperación mucho más universal planteada por nosotros y por algunos sectores de la oposición, por eso este proyecto tiene de alguna manera los condimentos de todas y cada una de las recetas que se fueron planteando en los días pasados. Y bueno, ojalá que se llegue pulidito y que salga rápido como para darle tranquilidad a todo el sector, que está muy expectante de estos apoyos o de esta ley que incluye todos los reclamos que se han hecho desde todos los sectores, seguir con los ATP, seguir con las ayudas, los bonos estos para facilitar la reactivación. Para los remates, establecer políticas de crédito, establecer una política de impuesto de crédito y débito bancario que siempre fue un impuesto que golpeó mucho a la actividad. Esto apareció en el proyecto de la senadora Yanni en ese día que yo lo dije, esto tiene que estar porque el operador de turismo muchas veces tiene una comisión, pero cobra y tiene que transferir toda la plata y de eso se queda con una comisión. Entonces, si vos cobras 100, pero de eso siente que tu comisión es 8 pesos y de esos 8 pesos tenés que gastar un peso y pico solamente en el impuesto de crédito y débito se te quedó con el 20% de la renta. Bueno, de ese tipo de cosas pudimos incluir. Bien, bueno, esperemos que esto salga rápido y vamos a seguir atentos a esta situación. Te agradecemos mucho el contacto y la comunicación. Gracias y a no bajar los brazos. Tenemos el destino de turismo internacional más importante de la Argentina y se ha hecho mucho, todos, todos han hecho mucho y seguramente volverá a estar llena y alegre y feliz como siempre estuvo Iguazú y todos los destinos turísticos del país. Muy bien, gracias, hasta luego. Ahí hablábamos con el senador por misiones del Frente Renovador de la Concordia Social, Mauriz Closs, vicepresidente primero del Senado de la Nación y este proyecto que engloba los reclamos de todo el sector turístico del país, diferimiento de pagos, exenciones, no sé si exenciones impositivas, pero parar embargos, remates y todas estas situaciones que la FIT se ve obligada a hacer normalmente en una situación si vos dejás de pagar o cuando se rompe una cadena de pago. Y son distintos rubros, Mario, porque no solamente se habla de alojamientos turísticos, de agencias de viajes y gastronomía. No, es todo lo que ofrece... Hasta jardines botánicos, zoológicos, parques, servicios de licenciados en turismo, productos regionales, producción de espectáculos, ferias, eventos y congresos. Todo, se incluyó a todo, ¿no? Esto está bueno también de que se debata y que hayan distintas opiniones porque cada destino tiene una realidad distinta también, ¿no? Nosotros, como decía, engloba el comercio fronterizo, también engloba el turismo internacional y, por supuesto, decía que con el turismo interno misionero como el nacional no es suficiente para Porto Iguazú. Bien, y esto espero que les lleve tranquilidad a los empresarios y que, bueno, den apoyo a este tipo de iniciativas. Igual después vamos a estar conversando con el sector privado, si no hoy, en el transcurso de la semana para que dé su opinión sobre este proyecto que ya está aprobado en comisión, en la Comisión de Turismo del Senado y ahora ya va a bajar al recinto. O sea, bastante rápido el trámite y obviamente esto porque tenemos una posición privilegiada por tener un hombre de misiones que entiende la problemática del turismo. ¿Estamos ya en condiciones de irnos a Del Plata, Ismael? Bueno, nos vamos al Radio Informativo Del Plata. Ya volvemos. dos, 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 Black . Y No, no, no